Buenas tardes, pues hoy me encuentro en el Centro Cultural Español, donde se están impartiendo clases de flamenco a manos de un prestigioso bailarín español, que además de mostrarnos su arte, nos ha contado cuáles son los beneficios de este baile para la salud. Más allá de la elegancia y energía que proyecta, bailar flamenco puede tener un impacto muy positivo en la salud. Esto es justamente lo que nos explica el sevillano Primitivo Daza, una de las primeras figuras de la danza española del momento. Además del ejercicio físico, haces ejercicio mental, porque tienes que coordinar todos los pasos para que salgan uno detrás de otro. Entre sus múltiples beneficios, el flamenco provee un excelente trabajo cardiovascular y mejora la postura. Ya no te paras tan desgarbada, sino que aprendes a sacar cuello. Va a sacar la cabeza. La capacidad que tengo de concentrarme durante la hora y media de clase es increíble. Te olvidas de todo, del trabajo, del día. Además libera tensiones, mejora el riego sanguíneo, alivia dolores de espalda, provee mayor agilidad y una mejor coordinación entre brazos y piernas. Coordinar el cuerpo es lo difícil. Una vez que llegas a eso, que en una semana o dos como mucho ya lo vas coordinando, es súper fácil y muy divertido. Hay muchos elementos que hacen que uno esté continuamente retándose a nivel, digamos, mente-cuerpo. Bueno, pues aprovechando que estoy aquí, voy a hacerle honor a mi tierra, a ver si Primitivo me enseña unos pasitos de flamenco, porque lo mío es la J, que soy del norte. ¡Olé! Un excelente ejercicio para todas las edades y donde además se pueden incorporar abanicos y castañuelas. ¡Gracias! ¡Gracias!